Gracias por continuar con nosotros en Interfaz, seguimos platicando sobre la ciencia, la ciencia para la paz, la ciencia para el desarrollo, la tecnología y todas las diferentes gamas y pues desarrollos que nos pueden ayudar a alcanzar estos objetivos y para eso vamos a platicar, seguimos platicando sobre sustentabilidad y sobre combustibles. Y la Universidad Nacional Autónoma de México está trabajando en el desarrollo de opciones ecológicas de combustibles, actualmente hay diversos ejemplos como el bioetanol o el biodiesel que poco a poco se van incorporando a las cadenas productivas, vamos a ver más detalles sobre cómo la UNAM los desarrolla en el siguiente reportaje y regresamos con una charla con el Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué es un biocombustible? Compuesto por alcoholes, éteres, ésteres y otros compuestos químicos generados a partir de tejidos de plantas y animales, residuos de agricultura y actividad forestal y algunos desechos industriales, son también fuente de energía renovable debido a que proviene de la fotosíntesis de las plantas, se usan principalmente para motores de vehículos. Los dos biocombustibles más usados en el mundo son el etanol y el biodiesel. El etanol, que es alcohol, se produce utilizando como materia prima la caña de azúcar y cereales. El biodiesel se produce a partir de aceites vegetales o animales. Las especies más usadas para obtenerlos son la palma africana y la soya. Todos los países tienen la capacidad de producir biomasa vegetal o animal y, por lo tanto, biocombustibles. La producción de este compuesto ofrece seguridad energética, especialmente a los que carecen de petróleo. En México, la producción de biocombustibles se ha incrementado en diversas regiones del país, así como el estudio en este campo, principalmente en universidades públicas y centros de investigación y desarrollo. Y precisamente ya lo adelantaban a Cristina Olvera para hablar más sobre este interesante tema, los aspectos, las aristas de este tipo de investigaciones de nuestras dos principales universidades en México, la UNAM y también el Politécnico Nacional. Y de la mano del Politécnico, precisamente, se ha creado una planta de biodiesel y nos acompaña en el estudio una de sus creadoras, la doctora Violeta Jazmín Mena. Ella es profesora investigadora del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional y responsable también, responsable técnico del Laboratorio Nacional de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Biocombustibles. Muy buenos días. Gracias, Violeta. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Pues muy contenta de estar aquí. Antes de entrar a este mecanismo de entender esta planta productora de biodiesel, platícanos de forma muy breve qué es el biodiesel. Bueno, el biodiesel lo podemos entender de forma simple como un análogo del diésel fósil que todos conocemos, que los camiones grandes cargan en las estaciones de servicio. Es un análogo renovable, como veíamos en la cápsula, que se obtiene a través de la biomasa. Y entonces tiene ciertas características semejantes al diésel que hace que se pueda utilizar en las mismas máquinas de combustión. Tiene algunas diferencias o algunas particulares, o sea, no es exactamente lo mismo, pero digamos que es lo suficientemente similar para que se pueda utilizar. Un combustible más noble para el maya. Más noble, principalmente al provenir una fuente renovable. Entonces de ahí ya cae dentro de las energías alternativas. Y después además tiene otras ventajas como una menor toxicidad, los límites de exposición a los que puede estar solamente una persona son mucho más grandes, es mucho más benigno y es mucho menos riesgoso su manejo. Una de las características principales de un combustible es su inflamabilidad. Entonces, por ejemplo, el biodiesel tiene fácilmente la mitad del riesgo en su manejo en cuanto a inflamabilidad que un diésel fósil. Entonces es mucho más seguro y ambientalmente amigable. Cuéntanos ahora, doctora, por favor, sobre este proyecto de la planta productora de biodiesel, que pues está ahora sí que inscrito en una de las ciudades con mayor caos en este aspecto, más consumo de combustibles fósiles, más producción de gases de efecto invernadero en nuestro país y pues probablemente en la región. ¿Cómo es que logran concretar este proyecto? ¿De dónde surge? ¿Y cuál es la suma de fuerzas que se utilizaron para lograrlo? Me gustaría hacer una breve introducción relacionada con lo que estábamos comentando. El interés en los biocombustibles precisamente surge por toda esta presión que hay debido al calentamiento global, cambio climático. Entonces aumenta el interés en diversificar la forma en la que producimos energía, que básicamente ahorita es a partir de recursos fósiles. Entonces eso nos pone una gran cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces de unos 20 años para acá se retoma ese interés por los biocombustibles. Esto está en boga, a ver cómo los podemos introducir, cómo podemos ponerlos ahí que sean competitivos. Siempre me preguntan, ya cuando lo van a aplicar dicen, ¿pero me va a salir más barato que el diésel de la gasolina? Siempre que lo más... Y les digan, véanlo de la otra forma. A largo plazo te va a salir más barato. Sí, o sea, todo lo que nos vamos a arreglar de problemas, precisamente ambientales, de enfermedades, de cosas que nos están pegando. Entonces la principal ventaja es ambiental. Entonces ya con eso en mente, la verdad es que es cierto que también existe una presión por hacerlo más económicamente competitivo. Es una presión. Entonces nuestro proyecto en el instituto partió desde el laboratorio de identificar, nosotros le llamamos áreas de oportunidad en el proceso convencional de obtención de biodiesel. El biodiesel se obtiene desde hace, no sé, 30 años en diferentes países del mundo, pero constantemente se puede buscar la innovación precisamente del proceso para hacerlo más amigable con el medio ambiente. Entonces nosotros en el centro mexicano hay una línea que tenemos que es de química verde, que es desarrollo de productos y procesos que sean más ambientalmente amigables y detectamos que se podía incrementar esa factibilidad y que de la mano de eso podría traer también ventajas económicas, es decir, hacerlo más competitivo porque usamos menos recursos, es menos demandante. Entonces desarrollamos el proceso a nivel laboratorio en un proyecto institucional, vimos que las cosas, la hipótesis se cumplía y pues pensamos, bueno, esto hay que escalarlo para demostrar que a una escala mayor seguimos teniendo esas ventajas. Entonces hubo en 2016 una convocatoria de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de aquí de la Ciudad de México, precisamente en proyectos que fueran pertinentes para las problemáticas de la ciudad. Entonces nosotros lo que les planteamos es que con este tipo de biocombustible, si tú además lo obtienes a partir de una fuente que es un problema ambiental, que es nuestra materia prima para el proceso, es un aceite vegetal gastado, el aceite de cocina gastado, que a nivel internacional también se ha estudiado, dijimos, pues tienes dos ventajas. Uno, quitas el problema de qué hacer con un residuo que estás generando y que te puede contaminar el agua, te puede contaminar el suelo si no lo manejas bien. Y además, pues producir de la mano un combustible renovable, verde, que además en emisiones también tiene ventajas, las emisiones. Y con ese planteamiento íbamos con la ciudad, que nos hizo adelante y nos dio el financiamiento. Me imagino, doctora, que tiene ya aplicaciones muy concretas y resultados. Si te parece bien, vamos a hacer una breve pausa y regresando platicamos de cómo se han ya introducido al sistema productivo de la ciudad y cómo ha dado resultados. Una pausa y regresamos. Esto es Interfaz. Gracias por continuar con nosotros en Interfaz. Estamos platicando con la doctora Violeta Jazmín Mena Cervantes. Ella es profesora investigadora del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional y responsable técnico del Laboratorio Nacional de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Biocombustibles. Y estamos charlando sobre la planta productora de biodiesel, este proyecto que lograron gracias a haber ganado una convocatoria del CECITI, de la Secretaría de Ciencia de la Ciudad de México, que ha transitado por varias etapas para lograr probar que este tipo de combustible se puede producir, se puede hacer en gran escala. Y ahora están en el proceso de ya llevarlo a un ámbito comercial, a un ámbito donde pueda utilizarse de forma masiva y común, ahora sí que para resolver el problema de la ciudad, de las emisiones tan altas que tenemos de gases de efecto invernadero. ¿Nos puedes platicar cómo van en estas etapas? Sí, comentábamos ahorita que el alcance de esta primera parte del proyecto, el reto era construir el prototipo y mostrar que funcionaba. Y parte de eso, bueno, los que hacemos química entendemos, pues una cosa son los fierros, el proceso que está detrás de eso es el corazón de nuestra tecnología. Entonces el proceso es un proceso que está ahorita en solicitud de patente, es novedoso. Entonces el ánimo también no es solo producir biodiesel, eso siempre en las charlas lo digo, ¿no? Alguien puede buscar en YouTube y puede encontrar videos de cómo hacer biodiesel en su casa. Pero una de las cosas a las que te enfrentas ya para aplicarlo y realmente que sea ambientalmente amigable es, por ejemplo, demostrar que realmente es biodiesel. Hay normas a nivel internacional ya que te dicen qué parámetros tienes que cumplir y en qué intervalos tienen que estar para que tú puedas decir que es un biocombustible, igual que la gasolina, ¿no? Voy a hacer gasolina en mi casa y voy a decir que la puedo meter en el automotor. Ese es uno de los riesgos que a veces se tienen con los biocombustibles, ¿no? La gente dice, bueno, son más amigables, son más verdes, los puedo hacer en mi casa. Entonces el reto con el proyecto era, bueno, si escalar, que era una tecnología innovadora, amigable con el medio ambiente, es una tecnología que tiene tres rasgos importantes. El primero de ellos es alta eficiencia. Nuestro eslogan es que metemos un litro de aceite gastado al proceso y obtenemos un litro de biodiesel. Tenemos una eficiencia ahí porque precisamente pensamos en la disminución de la generación de residuos, que es un pilar de la química verde. El siguiente aspecto importante es la eficiencia energética. Nosotros hicimos todo el estudio de las operaciones, tanto la energía, las reacciones, etcétera, ajustarlo, ajustar las operaciones, los servicios auxiliares, para que la demanda energética, es decir, los kilowatts, ahora que yo consumo por cada litro de biodiesel, sea lo mínimo y sea competitivo, ¿no? Por eso les decía, de la mano con la sustentabilidad ambiental, pues va la parte económica, ¿no? Claro. Y por último es que también nuestro proceso es cero huella hídrica en la parte de proceso. Un proceso convencional de obtención de biodiesel llega a estar hasta cinco litros de agua por cada litro de biodiesel que se produce y eso en el mejor de los casos. En nuestro proceso no hay agua de por medio para hacer las operaciones de separación y purificación y obtener la calidad adecuada del biocombustible. Entonces era el reto, o sea, construir la planta, probar que el proceso era funcional, asegurar la calidad, o sea, mencionaban el otro proyecto que tenemos que es el Laboratorio Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Biocombustibles, es tener todo el set de pruebas, que es una de las fortalezas que tenemos en las grandes instituciones. Tenemos personal competente, tenemos equipamiento que podemos poner al servicio de cosas que se traslade el impacto rápidamente a la sociedad. Entonces era el otro componente, hacer todo el set de pruebas, implementar los métodos para demostrar que lo que estábamos produciendo realmente está en los estándares internacionales. Esa fue la primera etapa del proyecto, la concluimos satisfactoriamente. Y ahorita comentábamos, la segunda parte este año, el reto que tenemos es pues de hacer todo el esquema de cómo lo vamos a comercializar, qué es lo que vamos a comercializar. Nosotros en principio con este proyecto es la tecnología del procesamiento, les decía. Entonces, ¿quién puede ser usuario de esto? Pues algún inversionista mexicano, algún empresario, emprendedor, nuestros propios politécnicos que se están formando, que quieran seguir esa línea y que quieran licenciar la tecnología para aplicarlo. Y que al final de cuentas es cuando se van a ver los verdaderos resultados de ese tipo de creaciones. Por eso es muy importante seguir toda la cadena. En ese sentido me gustaría preguntarte, porque bueno, esta es una paradoja que se vive constantemente no solo en México, en el mundo. Por un lado, el gran desarrollo industrial desde la primera revolución industrial allá en Europa hasta en la actualidad. Tenemos países como China, como India que crecen de forma exponencial, pero también al mismo tiempo están en esa lógica de construir, mientras desarrollan la industria, construir aspectos más nobles para el desarrollo social, sustentabilidad. En ese sentido, ¿cómo está México? En las distintas instituciones, con los talentos en las aulas, en el Pol, en la UNAM, en las diversas universidades estatales, en fin. Todo este ecosistema, o más bien todo este mosaico de instituciones y jóvenes y talento, ¿cómo se está componiendo en la competitividad de México respecto a otros países? Yo, en mi experiencia, lo que es esto es que hemos avanzado. Hemos avanzado, por ejemplo, en el instituto tenemos toda una serie de organismos, oficinas que nos apoyan. Pero la verdad es que todavía en esta etapa, digamos, aunque se tiene un avance, todavía depende mucho de la voluntad y el ánimo que quiera tener el investigador. Una de las reflexiones que hacemos es que faltan tecnólogos en nuestro país. Ya hay una masa crítica, Conacyt lleva muchos años, varias décadas, conformando toda esta masa crítica de investigadores, de calidad en diferentes áreas. Creo que ya hay un avance. Pero faltan tecnólogos. Es la gente que haga la conexión precisamente entre entender al investigador, el lenguaje que le habla, y entender a la parte del mercado lo que le piden y entender al sector público con las políticas públicas. Hablaban ahorita esto del crecimiento. Yo ahí escuchaba a la bióloga en la entrevista anterior. Coincido con ella en la parte de que todo el mundo habla hoy en día de desarrollo sostenible. Está la Agenda 2030 de Naciones Unidas con metas bien específicas en muchos rubros. Tenemos que cambiar la forma en que pensamos en el mercado. Por eso yo les decía, a mí lo primero que me preguntan cuando presento este proyecto y estamos en la etapa ya de transferencia es ¿cuán más barato me va a salir que el combustible de fusión? Claro. Entonces, mientras no haya un acompañamiento del otro brazo, que es la política pública, que es el Estado, el que nos dice o el que toma en cuenta esas necesidades, esa, por ejemplo, necesidad de calidad de aire, ¿qué precio le vamos a poner? ¿Cómo lo vamos a medir? Entonces, eso todavía estamos en ciernes. Entonces, México ha avanzado, pero necesita poner metas de formación de tecnólogos para poder subirse realmente a esta idea de la economía basada en el conocimiento. Y que se vean los resultados, claro. Sí, ahí está la necesidad constante, la petición constante por parte de la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias, doctora. ¿Dónde podemos seguir este proyecto? Perfecto. Tenemos una página del Laboratorio Nacional. Finalmente, con este proyecto, con los buenos resultados que hemos tenido, logramos el reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para hacerse de laboratorio. Entonces, tenemos nuestra página, que es Landac Bio, así como suena. Landac Bio.ipn.mx. Ahí está en pantalla. Ahí tenemos la información sobre las cosas que hemos hecho y vamos viendo ahí los avances que tenemos. Pues, excelente, como siempre, gran aporte por parte de los alumnos y planta docente del Politécnico, con las instituciones también que confluyen. Un abrazo a toda la comunidad politécnica desde los estudios de Interfaz. Gracias por estar con nosotros. Una pausa y volvemos.